Y a propósito del crecimiento de los índices de la economía en la República Argentina, un dato absolutamente positivo y alentador, la baja de la tasa de desempleo en el segundo trimestre, dato que dio a conocer ayer la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Raúl de la Torre. Exactamente, Pedro, y habló la Presidenta de un círculo virtuoso de la economía, y esto tiene que ver con el crecimiento económico ligado al empleo, y en particular el crecimiento de la industria. Por eso, a lo prometido, dijimos que íbamos a estar con la Ministra de Industria, Débora Giorgi, y con ella estoy sentado. Ministra, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, ¿cómo es esto de la recuperación económica que se está dando este año, después de un año complicado como fue el de 2009, y qué está pasando con la industria en particular y el empleo? Bueno, yo creo que usted ha explicitado muy bien la dinámica en que la Argentina está en un proceso de muy fuerte crecimiento, un crecimiento de la actividad global, que en el primer semestre de este año, comparado con el primer semestre del año anterior, está en niveles del 8,6%, y que, por ejemplo, en junio tiene un crecimiento, contra junio del año pasado, de 12,4%. Esa es actividad global. Ahora, ¿cuáles son los motores? Bueno, obviamente el crecimiento industrial, que está en niveles de semestre contra semestre de 9,6%, junio 9,8%, y también el sector agropecuario, que va hacia los 100 millones de toneladas, como pronóstico de cosecha de 2010-2008. En ese contexto, uno tiene que resaltar algunas cuestiones. Primero, este crecimiento se está dando en la mayoría de los sectores con realmente una situación muy pareja. Es decir, inicialmente había algunos sectores locomotoras. Era fundamentalmente el sector automotriz, algunos sectores vinculados a los bienes de consumo. Hoy, el espectro es amplio. Automotriz, autopartista, textiles, químicos, plásticos, envases. O sea, está generalizado este crecimiento en la generalidad de los bloques industriales. Después le voy a hacer un par de preguntas con respecto a eso que usted dice. Bueno, esto no es un dato menor. Metal mecánica, siderurgia, envases, etc. La segunda cuestión que es importante es que no es cualquier crecimiento. Nosotros siempre hablamos de la transformación del crecimiento en desarrollo. ¿Y eso qué implica? Que este crecimiento generalmente tienda a generar puestos de trabajo. Y está el importantísimo anuncio de ayer de la señora Presidenta donde en el segundo trimestre de este año la tasa de desempleo bajó a 7,9%. Si uno la compara con el segundo trimestre del año pasado, esta tasa estaba en 8,8%. Esto qué quiere decir en hogares, en familias, que tenemos 92.000 hogares o personas que hoy están empleados y el año pasado en el segundo trimestre no lo estaban. Y además, si comparamos este segundo trimestre del 2010 con el primero, son 40.000 desempleados menos. Entonces, creo que estos son el nudo que hace a esta dinámica virtuosa de crecimiento en el mercado interno, generación de puestos de trabajo y un modelo que busca, en ese círculo virtuoso, justamente preservar, incluir, mejorar la situación de los que menos tienen. Justamente lo que le quería preguntar con respecto a esta diversificación del crecimiento, no centrada en uno o dos sectores. Esto tiene que ver con algo que también mencionó en estos días la Presidenta de la Nación, porque hay un aumento del ingreso, por ejemplo, de jubilados, del ingreso en general para los trabajadores en relación de dependencia por las asignaciones familiares y demás. Dijo ella, esto no debería producir ni justificar un aumento de precios, porque hay capacidad productiva como para responder a esa mayor demanda. ¿Esto se da en todos los sectores? Ustedes están observando que se está dando un proceso de inversión que cubra esas necesidades de una mayor demanda. Sí se está dando. Cuando la Presidenta se refirió a esta cuestión, claramente ella tiene en cuenta, porque sigue todos los indicadores de la economía, que el uso de capacidad instalada promedio en nuestra economía hoy es del 75%. Esto con un rango de sectores que están entre el 80% y algunos niveles del 60% o 62%. ¿Eso qué significa? Que hay capacidad instalada para atender esa nueva demanda de bienes de consumo de primera necesidad, porque los 17.900 millones de pesos que van a ponerse en manos de jubilados, de pensionados, de aquellos que reciben unas pensiones no contributivas, de los niños que reciben asignaciones, sus papás, bueno, a través de sus papás, a las asignaciones familiares y de aquellos que reciben la asignación universal por hijo. Son 14 millones de argentinos, adultos mayores y niños, justamente aquellos que aseguran una distribución, que el llegar a ellos asegura tener un país más digno, un país más justo. Ahora, ¿esto qué significa? Eso significa que si uno toma el consumo privado en la Argentina en términos de Producto Bruto, que es alrededor de 60% del Producto Bruto, está explicado por el consumo privado. Estos casi 18.000 millones de pesos que implican esta inversión social, como la llama la señora Presidenta, significan que ese consumo privado va a aumentar en 2.3% del PBI. Ahora bien, esa demanda, usted me dice, ¿tiene capacidad de ser ofrecida porque hay maquinarias, bienes, fábricas con capacidad para hacerlo? Sí, porque estamos en un uso de capacidad instalada del 75% promedio. Entonces, aquellos empresarios con los cuales dialogamos permanentemente, a los cuales le hemos ofrecido herramientas, por si hay que hacer una innovación tecnológica, comprar una nueva máquina, muy atractivas de financiamiento. El fondo del Bicentenario, 8.000 millones de pesos, subsidio de tasa por la CEPIME acumulado, 1.000 millones de pesos, los créditos del Banco Nación, tienen acceso si tienen que tener algún cambio. Pero, realmente, aquel empresario que hoy prueba que tiene una responsabilidad social empresaria y apuesta al volumen, es decir, apuesta, si tengo la capacidad, si me falta alguna máquina, tengo para poder comprarla porque necesito algún ayornamiento, etc. Bueno, ese empresario que apuesta al volumen, que apuesta al concepto esencial del capitalismo, que es vender más, bueno, ese empresario va a acomodar y no necesita aumentar precios. Ahora, si hay algún pícaro que, por arriesgar menos, prefiere maximizar por alguna posición dominante o por alguna situación específica y decir, no, lo que voy a hacer es subir los precios, porque ahora, justamente, en una familia donde había un ingreso por jubilación, va a haber uno mayor, va a haber más donde había asignación por hijo, bueno, y quiere aprovechar esto subiendo los precios, bueno, ahí, obviamente, el Estado va a ser presente. Y es justamente ese rol de un Estado presente porque, bueno, el mercado decide en base a lo que generalmente debe decidir, que es las rentabilidades. Hablando de Estado presente y de apuestas, la última pregunta que quería hacerle es con respecto a recordar lo que fue la apuesta que hicieron justamente el año pasado al tema de la industria tecnológica de Tierra del Fuego. Ustedes recordarán la discusión que se dio cuando desde algunos sectores se decía que nos íbamos a quedar sin celulares y sin notebook porque el gobierno lo que estaba haciendo, dándole privilegios a la industria de Tierra del Fuego. ¿Podemos repasar qué pasó un año después, qué pasó con esa industria y qué pasó con el abastecimiento del mercado? Bueno, como podrán comprobar todos los argentinos y las argentinas, no hubo desabastecimiento, no hubo aumento de precios. Es más, la confianza que hay en este momento hace que las empresas y también, obviamente, los consumidores pudieran haber comprado distintos electrodomésticos, muchos vinculados al mundial, que son los famosos plasmas en 50 cuotas. Y realmente, esa producción tiene una altísima proporción de fabricación nacional en Tierra del Fuego. Y si no, hubiera entrado directamente importado. Cuando hay una competencia de producción nacional y con precios como nosotros sabíamos que iban a ocurrir, que ecualizaban lo que serían otras áreas aduaneras especiales como Manaos, o sea, precios que no iban a generar un aumento, sino al revés, que iban a presionar a los importadores a adecuarse a los precios de nuestra oferta interna. Entonces, tenemos consumo récord de celulares, tuvimos consumo récord de plasma y todos pudimos ver el mundial, bueno, todos no, pero muchos de nosotros con televisores nuevos pudimos tener hasta la oferta de las 50 cuotas. Fíjese qué diferente a cuando muchas veces nos señalaban como los generadores del impuestazo tecnológico, no iba a haber, se acuerda tampoco, máquinas de fotos, ni videograbadoras, no, no iba a haber, ni GPS, bueno, hay. Hay a mejores precios en 50 cuotas y lo más importante, de producción nacional, con trabajo argentino. Nos quedamos con ganas de ver otra final, pero bueno, tampoco le podemos adjudicar eso a la Ministra de Industria. Por eso le agradecemos muchísimo la visita a Deborah Sorci. No, gracias a ustedes. Y gracias por un programa tan completo que nos da sobre un sector que nos interesa tanto.